Mi nombre es Cecilia Velázquez Cadavíez. Vivo acá en la ciudad de Cartago, la capital nacional del Bordado. Me han encomendado para hacer los trabajos para la llegada del Santo Padre. Estamos trabajando varios ornamentos, entre ellos el que lucirá en Cartagena. Es un galón que llevará la casulla, lo más representativo de la fauna y la flora de Colombia. Tiene muchos árboles, flores, frutos, aves. Hay otro que lucirá de pronto en Villavicencio, que lleva la Virgen de Chiquinquirá. Para Villavicencio es un mantel en el que van a celebrar la Santa Eucaristía. Es en telas de algodón y es un trabajo bellísimo. Lleva flores y lleva las cruces en las cuatro esquinas.